No puedo verte triste porque me matas Tu carita de pena, mi dulce amor Me duele tanto el llanto que tú derramas Que se llena de angustia mi corazón Yo sufro lo indecible si tú entristeces No quiero que la luz te haga llorar Que no has jurado amarnos hasta la muerte Y si los muertos aman, después de muertos amarnos más Si yo muero primero es tu promesa Sobre de mi cadáver dejar caer Todo el llanto que brote de tu tristeza Y que todos se enteren que no querés Si tú mueres primero yo te prometo Que escribiré la historia de nuestro amor Con todo el alma llena de sentimientos Lo escribiré con sangre, con tinta sangre del corazón Un aplauso para el maestro Carillo ¡Viva! ¡Viva los amigos! ¡Alegra! ¡Si tú mueres primero yo te prometo! que escribiré la historia de nuestro amor con toda el alma llena de sentimientos la escribiré con sangre, con chica sangre del corazón la escribiré con sangre, con chica sangre del corazón